A ver, me vengo a traer un poema que me encanta que se llama Gracias al amanecer de la vida, que es de Bert Hellinger y se los recomiendo para repetirlo a nuestros padres, a nuestra mamá, a nuestro papá visualizándolos y dice así Querida mamá, tomo de ti la vida, toda entera, con lo bueno y lo malo y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta La aprovecharé para alegría tuya, no habrá sido en vano La sujeto firmemente y le doy la honra y si puedo, la pasaré como tú lo hiciste Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hija Tú eres la verdadera para mí y yo soy tu verdadera hija Tú eres la grande, yo soy la pequeña Tú das, yo tomo Querida mamá, me alegro que hayas elegido a papá Vosotros dos son los únicos para mí, solo vosotros Y después le decimos lo mismo con el padre, ¿no? Y dice así Querido papá, tomo de ti la vida toda entera Con lo bueno y lo malo Y lo tomo al precio que entero que a ti te costó y que a mí me cuesta La aprovecharé para alegría tuya, no habrá sido en vano La sujeto firmemente y le doy la honra Y si puedo, la pasaré como tú lo hiciste Te tomo como mi padre Y tú puedes tenerme como tu hija Tú eres el verdadero para mí Y yo soy tu verdadera hija Tú eres el grande, yo soy la pequeña Tú das, yo tomo Querido papá, me alegro que hayas elegido a mamá Vosotros sois los únicos para mí, solo vosotros Quien logra realizar este acto interior Se encuentra en paz consigo mismo Y se sabe bueno y completo Bueno, esta es una poesía, un poema de Bert Hellinger Que toma muchas de sus palabras sanadoras Y bueno, se los recomiendo Que lo puedan leer de alguna de sus bibliografías Lo van a encontrar en Alma de Pic La editorial Alma de Pic Y bueno, se los recomiendo Gracias